Los jugadores del equipo Alianza Petroleras Categoría Sub-20 están listos para enfrentar el Clásico Santanderiano. El director técnico del Onceno Petrolero expresa que es la oportunidad perfecta para que los jugadores muestren su potencial y el trabajo que han venido fortaleciendo desde hace un tiempo. Bueno, es un compromiso muy importante, además de ser el de la fecha es un clásico contra Bucaramanga y con una motivación extra, va por televisión, WinSport y jugar en el estadio es una motivación para los muchachos para seguir sumando en la tabla de posición y afianzarnos en ese liderato que es lo que estamos teniendo en este torneo. Para nosotros es importante porque vienen mostrando cosas interesantes y venimos trabajando de la mano con el equipo profesional que gracias al profe Boer que nos ha dado la oportunidad para que estos muchachos muestren sus condiciones y ese juego interesante que vienen mostrando en la categoría Sub-20. Los ánimos en los jugadores están arriba, esperan sumar los tres puntos del Clásico y mostrar un buen juego y tenencia del balón. Con mucha responsabilidad de hacer las cosas bien porque sabemos que nos hemos preparado muy bien para hacer un buen partido y sacar la victoria. La verdad, muy feliz con la sensación de que nos hemos preparado de la mejor manera y sabemos que tenemos el grupo y las condiciones para sacar los tres puntos. Ya que va a ser un Clásico como usted lo dijo, nos hemos preparado durante meses y ya que lo van a transmitir también es un motivo tanto para mí como para todo el equipo. El partido tendrá lugar en el estadio Daniel Villa Zapata este sábado 4 de junio a las 2.40 de la tarde.